¡Gracias a todos por su asistencia a este homenaje a Luis! En el que estaré acompañado por dos grandes guitarristas y mejores amigos aún, ni más ni menos que Eduardo Rodríguez y Manuel Imán. También Rodríguez en origen, aunque sin más parentesco entre ellos que el que los hermana entre sí y con el poeta en el amor que comparten por la música. A esa hermandad también yo me apunto. La hora que hoy presentamos aquí acerca de la juventud de Luis Cernuda, de la que pueden encontrar tantos ejemplares como quieran aquí en el stand de Ediciones en Huida, a quien agradezco la organización de este acto, se titula Andaluza Soledad. ¡Gracias! 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 Las campanas de la Giralda se han querido sumar a este homenaje musical a Luis Cernuda y me parece magnífico. A los de los Unidos creo que no. Cernuda vivió muy en contacto con el entorno, conocía y le gustaba conocer las modas que le llegaban en forma de manifestaciones artísticas, sobre todo las que venían de Francia y más allá. A Luis Cernuda le apasionaba, por ejemplo, la música, y no solo la clásica, también la música ligera y moderna. Y el sol, el boxeo, la playa, el mar, el mar como objeto de admiración y meditación, de contemplación, pero también para disfrutar enfundado en un traje de baño, jugando en la orilla con sus amigos. Aunque no sea imaginable un Cernuda aprendiendo, por ejemplo, a tocar el banjo, como hiciera Luis Buñuel, a nuestro poeta le gustaba el jazz, disfrutaba con el jazz. Tal vez de otro modo diferente a como le gustaba a Federico García Lorca, con menos apasionamiento, menos vehemencia, pero lo gozaba igualmente. A Luis Cernuda también le gustaba el Foxtrot, tanto que uno de ellos, titulado I would like to be alone in the south, le inspira para componer uno de sus poemas quizá más conocidos, al que titula exactamente igual, Quisiera estar solo en el sur, y del que se lamenta en alguna ocasión de que puede haber llevado a confusión a los lectores al hacerles pensar que él allí se estaba refiriendo de modo expreso a una Andalucía añorada, y no era así. A Luis Cernuda le gustaba el jazz. En su época juvenil, el jazz se convierte para él en una auténtica pasión, siguiendo la moda que le llega de Europa allá por los años 20. Esa pasión se incrementa durante el tiempo que vive en Toulouse como lector de español. De hecho, hay numerosas referencias al jazz en su correspondencia. En 1928, escribe a su amigo Iginio Capote, mi querido Iginio, crepúsculo, niebla, sherry y jazz. Y remató su pasión comprándose un gramófono. Oír un aire de jazz era para Cernuda una experiencia tan intensa como ver a una criatura hermosa, según sus propias palabras. Así, como asegura Juan Lamillar en su trabajo sobre Cernuda y la música, en el que yo me he basado bastante, tengo que admitirlo, de un modo menos espectacular que en otros poetas del 27, la música ocupó un lugar importante y permanente en la vida y en las obras de Luis Cernuda. Dice el poeta en historial de un libro, la música ha sido para mí, aún más que otras de las artes, la que prefiero después de la poesía. En realidad, la música de Cernuda encierra musicalidad, aunque no en el verso como se entiende habitualmente, sino en el fondo de las ideas que transmite. Es una musicalidad intrínseca, muy lejana de la que ofrece, pongamos por caso, Rubén Darío. Él, desde niño, convive de cerca con la música, como queda reflejado en la página El Piano, de Ognos, donde relata una experiencia en la que rememora su vecindad con Joaquín Turina en la casa de la calle Acetres, y cómo lo escucha tocar el piano mientras componía o ensayaba. El niño Cernuda se abre al mundo de la música clásica de la mano de aquel gran compositor al que siempre respetaría y admiraría. El niño Cernuda El bello poema en prosa dice así Pared frontera de tu casa vivía la familia de aquel pianista Quien siempre ausente por tierras lejanas En ciudades a cuyos nombres tu imaginación ponía un halo mágico Alguna vez regresaba por unas semanas a su país y a los suyos Aunque no aprendiera su vuelta por haberle visto cruzar la calle Con su aire vagamente extranjero y demasiado artista El piano al anochecer te lo decía Por los corredores ibas hacia la habitación a través de cuya pared él estudiaba Y allí, solo y a oscuras, profundamente atraído, mas sin saber por qué Escuchabas aquellas frases lánguidas de tan penetrante melancolía Que llamaban y hablaban a tu alma infantil Evocándole un pasado y un futuro igualmente desconocidos Años después Otras veces, otras veces oíste los mismos sones Reconociéndolos y ascribiéndolos ya al tal músico de ti amado Pero aún te parecía subsistir en ellos Bajo el renombre de su autor La vastedad La expectación de una latente fuerza elemental Que aguarda un gesto divino El cual, dándole forma Ha de hacerla brotar bajo la luz El niño no atiende a los nombres, sino a los actos Y en estos al poder que los determina Lo que en la sombra solitaria de una habitación te llamaba desde el muro Y te dejaba anhelante y nostálgico Cuando el piano callaba Era la música fundamental Anterior y superior A quienes la descubren e interpretan Como la fuente De quien el río Y aún el mar Solo son formas tangibles Y limitadas Los poetas De la generación del 27 Tuvieron en general Mucho contacto y relación activa con la música Muy en especial Como todos sabéis Lorca y Gerardo Diego Que además de ser apasionados melómanos También son buenos músicos De hecho, Gerardo Diego Era un excelente pianista Otra vez Otra vez Juan Lamillar nos pone sobre la pista De algunas de esas relaciones Que se establecen entre poetas y músicos en aquel periodo Aquel periodo en el que falla Lorca se muestra como adalid de la música joven Con la misma fuerza e importancia Que tuvo Juan Ramón Jiménez Para la poesía joven Lorca mantuvo relaciones de amistad Con muchos músicos Principalmente con falla Pero también Regino Sainz de la Maza Salazar Oscar Esplá Etcétera Y no es descartable Que tuvieran conocimiento Si no Contacto Y tal vez Amistad Con el compositor E instrumentista brasileiro Heitor Villalobos Que trabajó en el terreno De la relación entre la música clásica Y la cultura popular Con logros notabilísimos Y que entre 1923 y 1930 Vivió y trabajó en París Donde pudo entrar en contacto Con nuestros pintores Y nuestros poetas Inclinados igualmente A una fértil asociación De la música oculta Con la tradición popular De hecho Su coro Número uno De 1920 Influenció en uno de los tangos Más famosos Malena Siendo uno de los primeros casos De música académica Que influía en una música popular En el siglo XX Villalobos Nos sirve de enlace Con los grandes autores musicales Amores Musicales De Luis Cernuda Por su enorme vinculación A Juan Sebastián Bach Tan presente en su obra En especial en las Bachianas brasileiras Porque pese a su amplio Y difuso campo De atracción musical Luis Cernuda Tiene pasión especial Por Bach Y muy en particular Por Mozart A quien prefería Sobre todo Los demás Porque le transmitía Inocencia Sensaciones Equivalentes a un vuelo Decía él Una forma de ascenso Que es adentramiento Regreso a la inocencia De hecho En sus escritos Hay continuas referencias A la importancia De la música Los músicos Los instrumentos Y sobre todo Mozart Después de la guerra civil Desaparecen sus referencias Al jazz Repentinamente Y son sustituidas Siempre Por referencias A la música clásica En ello En ello tuvo mucho que ver Su experiencia británica Y en especial El extraordinario Ambiente musical De Londres Londres Que él visitaba Siempre que gozaba De un periodo vacacional Por corto que fuera Durante su estancia En Glasgow Luis acudía a conciertos En iglesias Y museos A la hora del almuerzo Prefería los de la National Gallery Y sus favoritos eran Los de Vivaldi Cuperin Schubert Foré Y desde luego Mozart Durante su periodo londinense Acudiría cada semana A los conciertos Y recuerda en su obra Sus primeros conciertos De Bach Y Mozart Mozart Siempre Mozart A quien dedicó Un extenso y denso poema En su libro Desolación de la Quimera Del que leemos Unos fragmentos ahora Si alguno Alguna vez te preguntase La música que es Mozart Dirías Es la música misma Si El cuerpo entero De la armonía Impalpable E invisible Pero del cual oímos Su paso susurrante De linfa Con el frescor Que dan lunas Y auroras En cascadas Creciendo En ríos Caudalosos Cuando vivió Entre oído En las cortes Los palacios Donde príncipes Y prelados Poder y riqueza Detentaban nulos Mozart entretenía Como siempre ocurre Como es fatal Que ocurra el genio Aunque ya toque A su cénico Cuando murió Supieron todos Cómo admiran Las gentes Al genio Una vez muerto Toda razón Su obra Pero sirviendo Toda imaginación En sí Gracia y majestad Une Ironía Y pasión Hondura Y ligereza Su arquitectura Deshelada Formas líquidas Da De esplendor Inexplicable Y así Traza Vergeles Encantados Mágicos Alcázares Fluidos Bajo un frío Rielar De estrellas Voz más divina Que alguna otra Humana Al mismo tiempo Podemos siempre oírla Dejarla que despierte Sueñosidos Del ser que fuimos Y al vivir Matamos Sí El hombre pasa Pero su voz Perdura Nocturno ruiseñor O alondra mañanera Sonando En las ruinas Del cielo De los dioses Cernuda Cernuda Encontraba alas En la música Para escapar De la gente Extraña Que le rodeaba De las costumbres Extrañas Que le imponían Y que se veía Forzado a seguir E incluso De sí mismo De ahí Su idea De la música Como Embeleso Contemplativo Que decía él Tuvo un claro criterio Pese a su eclecticismo Musical Al que Que le llevó A rehusar Públicamente De Beethoven No es Beethoven Debo confesarlo Genio De mi devoción Beethoven Era un genio Bastante casero Con la grandeza Del genio Desde luego Pero también Con cierta Subterránea Vulgaridad Que yo Instintivamente Tengo en horror Compara a Becker Con Chopin Y a Cervantes Con Mozart El bien y el mal Aceptados en ambos Con divina serenidad Cernuda Cernuda ve en la música En el arte Una vía de salvación Frente al tedio existencial Y más concretamente Frente al tedio urbano Y por ello Es feliz Con la música Dice en una carta Dirigida A su amigo Ingenio Capote Volver Vuelvo otra vez A la tristeza Verdaderamente No puedo vivir Sin tenerte al lado Sin tener Al lado algo O a alguien Por quien sentir afecto Y estoy solo Aunque Prado Saltó la guirre Y Nojosa Me acompañan siempre Su compañía No me basta Sé que esto Decir esto Está mal Es ser ingrato Para quienes Tanto afecto Me demuestra Pero no estoy En mi sitio Lo siento Lo siento físicamente Y espiritualmente Lo mismo Me ocurriría en Madrid Pero ¿Qué le vas a hacer? La vida es así Como dice Un tango Que oímos La otra noche En Eritania Volver Ya no puedo Volverme atrás Sé lo que me falta Pero mejor sería Que no lo supiera No puedo No puedo Lo assessor Soledad y música Una vez más Soledad La Soledad Andaluza Soledad Muchas gracias Gracias Yo adivino el farfadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le codijo Tuya es tu vida, tuya es tu querer Bajo el burlar, mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ve volver Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo platearon mi piel Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que es abrir la mirada Cerrarte en las sombras Te busca y te nombra Vivir Con el alma cerrada A un dulce recuerdo Que el loro será ver 왓 Amén 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 Gracias.